Doglife, doglife, doglife En el aire se respiran Yo voy a demostrar lo pejor es que con tela PORQUE YO VENGOẻ Where old man up Es si como nosotros Matamos la liga Es si las palitras vencedieron ¡Espero que contran nosotros se irian! WHY Estos espartas sin escudo Ok, si los espartas sin escudo Existen en plata y estos son un gran boludo No van a entender tras la amenaza Vinieron los conocidos ahora No van a querer salir de tu casa De tu casa Y tampoco van a aceptar invitaciones a la plaza Queremos que te adivinen Queremos que te olviden Salen en la cual y te llevan cine El abuelo en la casa, perro Yeah, ah El abuelo en la casa El abuelo en la casa Yeah, yeah Ok, ok, ok A ver qué interesa entonces Saquen esa rabia Pasa, mientes Se caen que la rabia Esta es una competencia de labia Y gánala tu luz Porque hay cosas que no cambian Oh, tenemos un club Esto crece Empezaste vos porque perdiste la moneda No diga volvese Que es así Hablamos siempre La verdad es que Consume un chapsen Agule un comunidad Me salen esquiles negros Y también me salen de costado Vos sos un piqui Y sos tiqui tostado ¿Qué te pasa hermano? Yo te empiezo a descansar Las manos de la gente Los vamos a reventar Armas Un kilombo verbal Si es topecillo Lo hacemos así Medellín Fumaríamos cigarrillo Porque estoy tranquilo Esto es así Lo que no tengo que dejar Es el último conectivo Y se lo trajo en el bolsillo Se lo trajo en el bolsillo En realidad es magia con la búa Al gordo No dejó el chico Lo trajeron en una grúa ¿Qué falta? El sabor está confundido Estás atornido Con el bloque y conmante Vas para atrás En este camino Estás perdido Pero como el pelotudo Te haya hecho nacer Con esa agenda Y con esa loteja Yo lo que no tengo Mi papá Lo hacemos después De un cometa Te comenta Que esto es así Y sos tranquilo Estoy con ganas de ratapar Y nunca se pongo un feeling Entonces Robert Puce Cuéntele Que garrón este gordo con escote Ve Acótele Lo que quieras Y también Siéntalo Este es el ideal flow Usted apréndalo Y me he fumado Por ropa grande que vos Imagínate cómo es eso Hermano Te diría mi flow Entonces yo en esto Quedo de la nuca No te confundas El chavo No es un falso Es una misera tuca Y este pelotudo Se cumple como Cuánto tuquero Cuánto tuquero Pero subo con acero Es que es de acero Viene repentinamente Agarra esta y retenelo Retenelo Y tenelo reversado Mientras mi rap Conversa con el futuro El pasado En el presente Me siento semado Porque somos excelentes En el pasado Por el futuro Siempre Con el aplauso Para el solo Porque Comienza Formosa Que está Formosa Si sea callejera Que está en la casa Ok Quiero la mano arriba Ok 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 Yo siempre vengo Y les voy a contar Guerra Se trata De rimar Y de poesía Usted también Quiere que gane Los que gritan mucho Ramos Los que hablan Te fumar Lo que hablan De fumar Lo que hablan De respetar Lo que hablan De rap La hora De representar Tiro el rap Y también tiro Vos el tribillo Yo vine en la grúa Vos viniste en mi bolsillo Porque le decimos La rima Le aplicamos Somos de Formosa Y no nos achicamos Le dice el gordo Puro está tan flaco Que digamos Y no pude No nos achicamos No nos achicamos No entendés que la cosa Se le compasta Y se fuma Una coca Y vos te cagás En hacerte rata No Y siempre se va Pasa que este chavo Ya no puede rampear Pero me parece Que este es un gay Un hombre por ahí Con esa solita Este sí es un sensei No Un sensei Pero no me explica nada Tengo las rimas También liberadas No vas a entender Tengo nada de un hilo Oye En el culo Te vas a tatuar Formosa estilo Oye caballito De cuatro mil o caballo Tiempo 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 Un buen aplauso Para los dos estilos Ok Dos a mi derecha Dos a mi izquierda Un lado ¿Está listo? Ok Toda la gente Me ayuda a contar bien fuerte Dando la cuenta Tres Dos ¡Hurra! ¡Réplica! Ok 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 Sigue formosa Estrae Y después con Delta Diciendo En la casa ¡Oh! 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 Ok 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 Ay 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 Sia Sia Casi va a tener un poco miren yo No, más arriba, menchotero, más arriba, menchotero, más arriba Hago finta, siempre yo voy a poner todos los ritmos No quiero levantar mi ego sentivo Pero este chabón se admira mucho Yo lo escucho, se admira tanto Que se tatuó a él mismo No me lo tatuó al cifro Ven si de mierda hoy te canto seguro el canibalismo No vas a entender, puta Vines a la plaza en el Fornoza y hoy el día vas a morir Y si me vos entres Oh, es de la rima como Lenny Estamos en un parque sin matarme un alquini No puede que la sepa, hoy ya te va Esa nota musical en la garganta te voy a clavar Oh, en la garganta te voy a clavar Ese tiro en la estructura encima, tiro genial La gente me dice que es una doña de este show Oh, infeliz, a vos te pega mi flow Oh, infeliz, a vos te pega mi flow Pero pegarle cachetazo que este guacho no entendió Pasa que la rima siempre aprendió Que habla de rima que te ni siquiera flow creció Nunca flow creció este tiro y envejeció Encima la rima seguro va a salir sin parar A mí me pegan cuatro sucas No te voy a mentir guacho si a vos te pega tu mamá Oh mi amor de esto, no me quédate, tu torpe te lleva la copa pero cobarde el cuerpo. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok. ¡No! 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 Ah, mirá que cosa grotesca, voy a hacer los ritmos que hacen los tachecas, riego la shiesca! Un picante chamón de ese adversario Que me cola esa extraña Hijo de puta, Rantafari y un rosario Rantafari y un rosario Me bardea el paquero Vengo con estilo, bro, sabes que soy viajero Es sencillo, ¿cómo no va a entrar en tu bolsillo? Si tu bolsillo es más grande que la bolsa de ropa vejero Y con el micrófono, no Y si te quedan, agradecen que no te está haciendo jabón No te estoy haciendo jabón Porque yo no soy grotesco Hago música con luz, la suelo sin importarme el resto Y me trago en agua, pero puedo volver Es un revólver ridical Específico que te puede hacer mal Broder, tómate un alical Tómate un alical porque te va a caer de esto, muy pesado Otra vez me parece que en el estilo hemos comenzado Hemos comenzado y somos los comensales que los van a comer Es matemática, se trata de animal pero entregasado No tiene las cosas básicas, ni siquiera los parados Es danza clásica, por ustedes dos, malcriados Y no es mi espástica, talado No es más y los vuelvo como pierdas polvo Los absorbo de su polvo, los vuelvo a su culpa Escuchame, hijo de puta, vos son vignas como pulva Y me encanta preguntar quién toma la pulva Yo soy gordo, maldito, como Jarman Se prenden las alarmas, no es falsa Insulsa a tu rimas Un aplauso El jurado está listo para tomar su decisión Ok, la gente me ayudó a contar bien fuerte la cuenta de tres Dos, uno Corta bigote Bueno muchachos Saben cómo es el corta bigote, ¿no? Tomá Uno y uno Acapela Pueden ir cualquiera de los dos Ahí descansé Ok Bien Bueno muchachos, que piensen que quieran Ah, que es, que es, que es, que es yo Que es yo Y, 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 y Y, escuchá Ey, cuando pega el sol en mi rima que refracto Me quiere cortar el bigote y mi bigote está intacto Escuchame pelotudo, soy un gran MC ¿Y qué le voy a perder a este si el bigote no le crece? Oh, me parece que sabe que tengo los agotes No le corto a los boludos porque es un boludo con bigote No puede hacerlo nada Saben que esto no es necesario Como dice el teto, el bigote es el comisario Ay, pero qué patas el teto que sos Bien, hay mucho inquieto que sos Ahora te muestro cómo se hace flow Vos has feriado como un queso Te va a seguir saliendo en los videos del clon Oh, no, bro del clon Vos que va a tigir Siempre voy a tirar la rima Siempre la reaccir Este me quiere lastimar Pero lo voy a lastimar Cuanto lo que conozco Fito sabe que no puede decir Pero lo hago así Transcripción, por favor Transcripción No le pido porque no tenés una buena improvisación Tenés que elaborar tu dicción Y pronunciar cada sílaba Y si la vas a buscar Volve acá, que tal Sí la lava Oh, sí la lava Pero lava sus zapatillas No entiende que nunca va a pisar una villa Esto es lo que pasa Sabés que siempre se habla de tener una de funa Réplica, jurado Como si no ha costado ninguna Pero no hay una de funa 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 Escuchame, pendejo aguerrido ¿Tienes que eres bueno? Yo te demuestro como es esto Y como es grande Como yo sueno Oh, sabés que este frital siempre se expande Su nivel tan chico Que su tuquero le queda grande No hay una de funa Yo no hay una de funa Yo no tengo la actividad Y su cuenta chico Va y se busca entrar en mi bostillo Pero con esto no hace tranquilo Listo, lindo, lindo Listo, lindo Oye, cortámosos Si, bien La cortamos ¿Qué? Cali, voy a contar Me importa la cuenta del tres ¡Tres, dos, uno!